Ahora si estamos grabando, estamos haciendo un tutorial de como hacer pastelitos en la hora nocturna Como hacer café, usted agarra una olla, la mamá lo voy a hacer Ya, pero ahora me voy a buscar flash Hay una cámara que parece la Sayona Te ven las tetas, me van a censurar el video ¡Excitante! Ese pollo amarillo, ese pollo está más malo, loco Está malo, ese pollo para que tiene tanta hormona que es el pollo amarillo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero es como que algo no cuadra, ¿no? No, este es el pollo de los cintos Déjame agarrar la proteína más buena que es la pechuga La pechuga ¿Está grabando? Obvio, si se Bueno, oye, mamá, tú te hagasle como hacer un café Te agarra una olla Dale, dale, dale Para que llegue a un millón de vistas Por dentro Porque si se echas por fuera, seota ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Ah, entonces Usted prende Para lo que no sabe prende, aquí está un lleno Mire, usted agarra tres tazas mamalonas Aquí tenemos la taza de WhatsApp, Facebook Y YouTube Y YouTube员 es un cat Pero usted me da lo mismo Usted deja que es el agua hierva Aquí hay un colador Para lo que no saben, un colador es un trafo con una vaina redonde una pegada Vaya dato perturbador Platico pegado, prácticamente El invento más eficaz que inventó el ser humano Y ahora hay que esperar que llego Y ahora Adelante Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hacer los pasteles Los pasteles, pastelitos, 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 pastelitos Con el pollo amarillo Claro que no está amarillo, el cuenito está amarillo Entonces, ¿qué hay que esperar para que le quites el yop? Que bueno Parece el cuello del pollo Ajá, ahora le vamos a hacer ¿Qué, qué, 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 qué Pasé para este Soy listo, tío Que no soy perra, pero están congelados y se están descongelando en el agua Yo me he quedado atrás Ah, hay que buscar cebolla Hay que buscar cebolla, ají Cebolla, más cebolla, ají No, cebolla, ají, ajo ¿Ha dicho cebolla tres veces? Cebolla, ají, ajo Cebolla Ají ¿Cuántas cucharadas de azúcar aquí tenemos? ¡Ay, por el puto lo pego! No, no, no Ay, chamo, lo quemaste No, pero lo vas a ancochar ya de una Claro A mí me iba a ancochar de una Aquí no hacemos esas cosas Una señora que estaba haciendo como papa, estaba friendendo papá Y entonces la señora vino y nos ha encontrado que abrense el aceite a colarlo Pero lo coló, me hubo colado en el plan Y se derritió, me loco Y se derritió el aceite, el pote, el pote, el pote, el pote Yo, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Es chistosa Llegué y devuelví el aceite caliente, fue el pote Guau, le pareció una salchicha así El pote hizo así No, no, si quieres comprar el pitillo, marica Bueno, no, una cucharita para que el café yo se cuente mejor Ay, guau, ¿y esos ojos? A ver, eso hay que tener ojo en los palos ¿Necesitas? Editar ¿Vuelta lo botan? No ¿Se apoya aquí? Ya, que me está quemando el té Y a mí me lo dan en el vaso de YouTube porque yo veo video, ¿ok? Sí ¿Viste? ¿Lo hizo? Sí Ya, lo botan Es para gente profesional Ay, marica Si tú lo sacas con una potencia ¿Por qué tienes que hacer así? Para sacar lo tienes que apagado ¿Así? Sí ¿Así? Sí ¿Así? Ahorita le dañé el... Cuau, la tengo... La velocidad es tan rápida que ustedes ven un solo movimiento Bueno, ya, bueno Ahora si estamos procediendo a aplicar los aliños A explicaros tu proceso Este, bueno... Espero que íbamos a hacer Sí, llora Eso es lo único que has esperado en tu vida No, porque también tengo otra cosa pero no vamos a hablar de eso Mmm Mmm Bahí, perfecto Para ti, voy a hacer el mío, voy a hacer una salsa de ajá Pásame No, te la hemos echado solo abajo Vamos, vamos a una ruta de ajá Y el chavillito un poquito de medio Este es mayonesa de tampaí, ¿cuánto es sabroso? Se dañe, güey Vamos a hacer el propaganda ¿Qué cosas? Sí Ay, se acabó ¿Por qué? Ey, enfrentame, enfrentame un poquito de aceite No, esa es mayo de montaza, ¿no? ¿Te la vas a hacer? No, marica Dos mil años más tarde Dios mío Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Dios mío, señor Y no soy nadie, que me voy a también, ¿qué creeron, FADY?